Música Música El rojo de puta fe, azúcar y tapar café Por favor, te va a dar bien, así que te lo puede perder Por favor, te gusta usted, azúcar y tapar café Te lo puede perder, te lo puede perder, te lo puede perder Y te lo puede perder, te lo puede perder, te lo puede perder Azúcar y tapar café Azúcar y tapar café Azúcar y tapar café Azúcar y tapar café Te lo puede perder, te lo puede perder Azúcar y tapar café Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar